Estamos en enero de 1988 en San Bernardino, una tradicional ciudad balnearia a orillas de la Dupa, Carahí. Ahí estaba por realizarse Rock Sandberg, el primer concierto masivo en la historia de un país aislado. Imagínate San Bernardino tomaba totalmente por los jóvenes y bajo la lluvia, en carpas, en donde sea, y dormía, te digo, en las veredas, en las plazas, en cualquier lugar donde encontraba un rinconcito para estar, o estaban ahí cantando con sus guitarras, haciendo pellas, era una fiesta en general, porque era una fiesta de la música. Esta es la historia de un festival de Rock que definía una generación que transitó su juventud entre la opresión y la libertad. 33 años después, sus protagonistas vuelven al lugar que los unió. Escucha la historia en el tercer episodio de Despacio Sonoro en elsurti.com barra Despacio Sonoro o en tu app de podcast favorita.